Ciudad de Coleman Para mí Karen Josefa, vamos a poner San Antonio El Palopo. La colaboración fue especialmente divertida, porque fue parte lo que las mujeres hicieron y parte lo que REEF hizo, que es hacer pantalones, y así fue esa mezcla de dos mundos. Estoy feliz porque yo vi la sandalia, que sale mucho trabajo y muy bonita también a las mujeres y a nosotros también. La escasez no es porque no se ha hecho un caprón de los que también era escasez no es. Y es para tener crisis con mis clientes y con pena, con quicotios, contentos y por crisis. Gracias por ver el video.